Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 Pueden tomar su asiento Hermanos, hermanas Les voy a pedir una vez más Que pongamos atención a la palabra de Dios Por muchos años Cuando le digo muchos años Por alrededor De 33 años Le he hablado a la iglesia del cuerpo de Cristo Y durante Los 33 años Yo les hablé siempre y les dije Que no me preocupaba Que oyeran Que vieran Y que no me preocupaba A donde se metieran Porque yo les había impartido Una enseñanza Que les había hecho Echar raíces En lo espiritual Pero de 32 años A los 35 O 36 Estos últimos 3 años No hay un día Que no les diga Que tengan mucho cuidado Que tengan mucho cuidado Con lo que escuchan Que tengan mucho cuidado Con lo que ven Y que tengan mucho cuidado En donde se meten Y la razón Es que en estos días Hay muchas corrientes Religiosas Contrarias A la palabra de Dios Yo sé Que a muchos siervos de Dios Les voy a parecer Odioso Como que voy a estar Aparentando que sé mucho Para muchos A poco voy a parecer Como un Siervo de Dios Que le encanta la crítica O que ataca Otros siervos de Dios Pero hermanos El mismo Espíritu Santo A través del apóstol Pablo dijo Que en los últimos días Habría quienes Apostatarían de la fe Porque escucharían A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Entonces yo les voy a pedir Que antes Que ustedes Que están aquí Tengan una opinión Contraria A lo que yo les digo Analicen bien Lo que les voy a estar Compartiendo Y se informen Por ahí Que lo que yo les voy a estar Compartiendo Ya se mueve Fuertemente En nuestros medios Así es que A ustedes Que están aquí En la iglesia Del cuerpo de Cristo Les digo eso Antes que tengan Una opinión Contraria A lo que les digo Primeramente Escuchen Con atención Analicen bien Lo que les digo Y pongan atención Que lo que les estoy diciendo Ya se anda moviendo Entre nosotros Y eso mismo Les digo a los hermanos Y hermanas Que me van a estar Mirando A través del televisor Porque muchas veces Nosotros Apenas comenzando A escuchar algo Nos formamos Nuestra propia idea Y como que a veces Satanás Trabaja en aquello Para hacernos Que cerremos Nuestro corazón A lo que nos pueda Alertar Para no Ser estorbados O más bien Para ser estorbados En el camino Del Señor Se recuerda Con que comenzamos En esta noche Comenzamos Con el libro Del profeta Malaquías En el capítulo Cuatro Versículos Cinco Y seis Que dice así He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día De Jehová Grande y terrible Él hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y ir a la tierra Con maldición Hermanos Cuando nosotros Leemos esa porción De la escritura Aquí hay relación Con Juan el Bautista Porque Juan el Bautista Venía con una unción Especial Semejante Al profeta Elías El mismo Señor Jesús Les habló A los Israelitas Y les dijo Se les había dicho Que Elías Iba a venir Primero Pues Elías Es Juan el Bautista Ya vino Entonces El Señor Señaló A Juan el Bautista Como alguien Que venía Con el mismo Espíritu O con una Misión Semejante A la misión Del profeta Elías Elías Pero hay algo Más todavía Y yo creo Que Algunos de ustedes Se han de acordar Que en los últimos Tres o cuatro años Yo les he predicado Yo les he predicado Acerca Del tercer Elías Y les he hablado Y les he dicho Que es necesario Que en los últimos días Ya para la llegada Del Señor Jesús Para su segunda venida Tiene que haber Tiene que haber Un movimiento Con una unción Semejante A la del profeta Elías A la de Juan el Bautista Y yo les he hablado Y les he dicho Para mí El primer Elías Es aquel Que oró Y no llovió Por tres años Y medio Es aquel Que fue conocido Como el profeta De fuego El que oró O simplemente Habló Y dos veces Una compañía De cincuenta Soldados Fueron consumidos Por el poder De Dios El Elías Literal Para mí El segundo Elías Es Juan el Bautista Y para mí El tercer Elías Es la iglesia Porque la iglesia Según el Señor Me ha mostrado Tiene que estar Con una unción Muy especial Para los últimos días Porque en estos Últimos días El pecado Ha aumentado Tremendamente Y la Biblia Dice que cuando El pecado Abundó Sobreabundó La gracia La palabra Del Señor Hermanos Nos enseña Que entre más Vaya aumentando El pecado Tiene que haber Una influencia Gloriosa Para al menos Mostrar Que hay Dios En esta tierra Y el único Que puede tener Esa unción No es Rafael Rodríguez Es la iglesia En general ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo Está en la iglesia Porque Cristo Está en nosotros En cada uno De nosotros Y esta obra No es obra De un solo Hombre Es obra Del Espíritu Santo A través de la iglesia Entonces Mi hermano Mi hermana Es necesario Que haya Un movimiento Fuerte En el Espíritu Pero tiene que ser En la iglesia En general Bueno En estos días Yo voy a tener Que hablar Algunas cosas Claramente Otras cosas Las voy a dejar Pendientes Hasta que sea necesario Pero en estos días Hay algunos Movimientos Y como le digo Cuando uno Ama a Dios Hay veces Que se siente mal En dar nombres Porque si hay algo Que a Dios No le agrada Es que uno Ande Juzgando Criticando O condenando Pero hay ocasiones Cuando ya recibimos La autorización De Dios Para hacer ciertas Declaraciones Y como le digo Yo sé que Puedo lastimar A muchos hermanitos Que son Sencillos Que son humildes Y que han creído Con todo su corazón Pero primeramente Le quiero Dar a conocer Algo que cada uno De los que ya tiene Algunos días En el Señor Puede decirme Es cierto hermano Así es Yo conocí al Señor Hace 37 años Y hace 37 años Había Profetas O profetizas Hermanos O hermanas Que Dios Usaba En algunas iglesias No en todas No en todas Y no a todas Las personas No todos Los que se decían Profetas Eran usados Por Dios Como hasta el día De hoy Pero si conocí yo Algunos que eran Usados en profecía De manera De manera que había Quienes eran Usados en profecía Y uno entendía Que eran Profetas De Dios La voz de Dios Hablando No siempre De vez en cuando Que el Señor Los usaba Porque un profeta No es todo el tiempo Uno también Es humano También tiene Su trabajo Y cosas por el estilo ¿Verdad? Entonces Había hermanos Había hermanas Que eran usados Había personas Que uno se quedaba Asombrado De las cosas Que decían Pero era Como decimos Los mexicanos Eran contados Los que Se sabía Que realmente Eran usados Por Dios En ese tiempo Yo creo Que nadie Al menos Que yo me diera Cuenta Nadie Se identificaba Como profeta De Dios Así directamente Pero más que todo En aquel tiempo Hace treinta y siete años Yo creo Que nadie Decía Yo soy un apóstol Algunos Eran usados Como le digo En profecía Pero Yo no escuché Nunca a nadie Decir Soy un apóstol O alguien Que dijera El apóstol Fulano de tal Pero en estos días Por donde quiera Hay muchos apóstoles Abundan los apóstoles Se hacen llamar Apóstoles Hay muchísimos Profetas Y se hacen llamar Profetas A mi a veces Me dicen Hermano Rodríguez Y usted que Le digo Que De que o que Pues hermano Rodríguez Que usted no es Profeta O es apóstol Le digo Mire no llego Ni a diácono Siquiera Verdad Que yo sepa No a mi Dios No me ha dicho Nada Y si a mi Dios No me dice Nada Y si yo no siento Nada Pues yo voy a seguir Igual Pero hermano Rodríguez Muchos de sus Contemporáneos Ya son apóstoles Son profetas Bueno Se habrán ganado El lugar Pero en lo personal Hermanos Yo no he recibido Nada todavía Por eso sigo Trabajando De la misma Manera En estos Últimos días Hay un movimiento Que se llama El nuevo Movimiento Profético Y apostólico Se hace llamar Como la nueva Ola espiritual Los que Forman parte De este movimiento Se hacen llamar Los que están En este mundo Para prepararle La segunda venida A Cristo Y ahí es donde Ya no voy yo De acuerdo ¿Por qué razón? Porque nada más Con el hecho De decir nosotros Al decir nosotros Están Haciendo mención De todos Los que están Envueltos En ese movimiento Nosotros Nosotros Somos Los que Dios Ha capacitado Para prepararle La segunda venida A Cristo Y yo les digo Hermanos No nos engañemos Dios no va A preparar A ningún Ser humano Para que le Prepare La segunda venida A Cristo Según tengo Entendido Entendido Por la Biblia Cuando uno Cree en Cristo Cualquier persona Hombre o mujer Cuando cree en Cristo Se hace uno Con Cristo Y Cristo Se queda Morando En esa persona Pablo dijo En Gálatas Dos veinte Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Cristo vive En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios Entonces Desde el momento Que creemos En Cristo Nos hacemos Uno con Él Y ya no Nos podemos Separar A menos Que queramos Volver Al pecado Entonces Hay separación Pero Desde el momento Que creemos En Cristo Nos hacemos Uno con Cristo Si somos Uno con Cristo ¿Cómo voy A ir yo A prepararle A Cristo La venida? Y desde el momento Que dice Nosotros Le vamos A preparar A Cristo La venida Están Refiriéndose Al conjunto De personas Que se hacen Llamar Apóstoles Y profetas O el movimiento Apostólico Y profético Pero como le digo Si somos Verdaderamente Cristianos Desde que Creímos En Cristo Cristo Mora en nosotros Y no nos Deja en ningún Momento Y cualquier Cosa Que nosotros Como seres Humanos Nos tengamos Que prestar Para cualquier Cosa Que se necesite Hacer En la obra De Dios Tiene que ser Cristo En nosotros El que haga Toda obra Porque ni usted Ni yo Servimos Para nada Es decir Nadie de nosotros Puede hacer nada En lo espiritual Cristo dijo Sin mi Nada podéis Hacer Juan capítulo 15 Sin mi Nada pueden Hacer Pablo dijo Allá en Filipenses 4 13 Pero con Cristo Todo lo Puedo Así es que Con Cristo Todo Sin Cristo Nada Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Me va Me va Entendiendo Hermano Bueno Pongamos Atención Porque aquí Va el asunto Todavía Más serio Hay un espíritu Que está Tomando Control De muchos Hombres Y muchas Mujeres Porque en estos Días no solamente Hay Un movimiento Profético Y apostólico En los Hombres Sino un Movimiento Profético Y apostólico También Entre las Mujeres Y no solamente Hay apóstoles Y profetas Sino Hay Apóstoles O apóstol De apóstoles O sea El apóstol Que prepara Otros Para que sean Apóstoles Hay profeta De profetas Oiga Esto está serio El asunto Hermano Hermana Es De que ahora Basándose En eso Ya cuando uno Entra con cosas Raras Se van acomodando Muchas otras Entre este Mismo Movimiento Hay un Movimiento Que se Conoce Como La Paternidad Espiritual Y sabe A donde Lleva este Movimiento A que si yo Soy el Siervo De Dios Aquí Usted va A terminar Usted va A terminar Diciéndome Padre Mío Fíjense Bien Ese es El plan De Satanás A través De Hombres Y aún Mujeres Que Conocen La Palabra De Dios Es un Movimiento Como le Digo Donde Satanás Trabaja Para que El hombre Vaya Tomando El lugar Que le Corresponde A Dios Yo les Digo Una vez Más Como se Los Dije Desde Hace 37 Años Y a Través De Esos 37 Años En Esta Iglesia Usted A mí No Me Debe Nada En Esta Iglesia Si yo Estoy Aquí Y de Alguna Manera Dios Lo Bendice Le Va A Bendecir A Través De Lo Que Dios Haga No A Través De Lo Que Yo Haga Porque Yo Estoy Aquí Para Servir De Conducto Al Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Yo No Estoy Aquí Para Hacer Nada Por Mi Cuenta Yo Estoy Aquí En Agradecimiento A Lo Que El Señor Hizo Para mí Para Servir Como Instrumento Para Usted Para Que Usted Se Ha Bendecido Por Dios Para Que Usted Se Relacione Más Con Dios Pero Yo No Tengo Que Ver Nada Más Que Mi Servicio A Dios En Agradecimiento Me Está Entendiendo Lo Que Le Digo Bueno Entonces Ese Movimiento Apostólico Está Moviéndose En Esa Área De La Paternidad Espiritual Pero Como También Andan En Vuelta Mujeres En Ese Movimiento Entonces Están También Haciendo Énfasis En La Maternidad Espiritual Para Que Termine Usted Diciéndole Padre Espiritual Al Líder Para Que Le De Ese Lugar De Honor Y También Para Que A La Mujer Que Tiene Ese Título De Apóstol O De Profeta Usted Tenga Que Decirle Madre A Ella Y No Vaya Usted A Esperar Tanto Tiempo Muy Pronto Lo Va A Ver Muy Pronto Va A Escuchar Muy Pronto Se Va Dar Cuenta De Eso Piense En Esto Hermano Piense En Lo Espiritual Porque Yo No Tengo Que Buscar Que Usted Me Rinda Honor A Mi Me De Méritos A Mi Yo Soy Más Que Un Empleado Del Señor Para Que Usted Tenga Esa Relación Con Dios El Mismo Juan El Bautista Acuérdese El Mismo Juan El Bautista Presentó Al Señor Cuando Presentó Al Señor Sus Disípulos Comenzaron A Irse Con El Señor Y Unos De Sus Disípulos Pocos Celosos Le Dijeron Maestro A El Si Le Dijeron Maestro Maestro Aquel A Quien Tu Bautizaste Fíjese Bien El Señor No Les Mereció Que Le Dijeran Maestro Pero A Juan Si Porque Eran Sus Disípulos Y Le Dijeron Maestro Aquel Que Tu Bautizaste Ya Anda Bautizando Gente Y Bautiza Más Que Tú Y Hasta Se Están Yendo Con Él Y Que Fue Lo Que Dijo Juan Nadie Puede Recibir Nada Si No Le Fuere Dado De Arriba Yo Mismo Les Dije Que Yo Dije Que Detrás De Mi Venía El Mesías Ya Llegó El Mesías Ya La Gente Lo Identificó Ya Lo Van Siguiendo Es Necesario Que Él Crezca Y Yo Disminuya Es Necesario Que Él Crezca Y Yo Mengue Pero Cuando Se Mueve La Gente Con Estos Movimientos Lo Que Dicen Es Necesario Que Yo Crezca Y Que Cristo Mengue Es Necesario Que Yo Me De A Conocer Y A Cristo Lo Dejamos Escondido Por Ahí En Esos Anuncios Que Se Hacen Tanto En La Televisión Como En Los Folletos Que Hacen Viene El Gran Evangelista Fulano De Tal Viene El Gran Profeta Fulano Fulano De Tal Viene El Gran Apóstol Fulano De Tal Y Si Se Habla De Jesús Aparece Una Letrita Pequeñita Ahí Y Cuando Usted Vea Una Película Los Que Son Los Mejores Actores Van Con Letras Grandes Y Los Que Son Más Malos Para Actuar En Letritas Pequeñitas Ahí Y Los Buenos Actores Se Pelean En Primer Lugar El Protagonismo Y A Veces Así Estamos En Este Mundo Los Que Predicamos La Palabra De Dios Pero Vamos Al Asunto Venga Conmigo Solamente Le Estaba Dando Una Introducción Venga Conmigo Dice Así Malaquías Capítulo Cuatro Versículos Cinco Y Seis Dice Así He Aquí Dios Envío El Profeta Elías Antes Que Venga El Día De Jehová Grande Y Terrible Él Hará Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres No Sea Que Yo Venga Y Era La Tierra Con Maldición Estaba Tomando En Cuenta Un Ministerio De Estos Que Le Estoy Mencionando Y Este Ministerio Se Lama El Ministerio Elías Suena Impresionante El Ministerio Elías Como que Ahí viene Toda la Influencia Del Profeta Elías Ministerio Elías Y la Persona Que es El que Está al Frente De Este Ministerio Dice El tema De la Paternidad Espiritual Es tan Crucial Fíjese bien Quiere decir Es Determinante Es Vital Es Lo Más Necesario Que Hay El Tema De La Paternidad Espiritual Es Tan Crucial En Este Tiempo De Avivamiento Con Resultado De Crecimiento En La Iglesia Todo Eso Impresiona Cualquiera Vienen A La Iglesia Y De Por Si Que Uno En La Iglesia Está Ávido De Escuchar De Profetas Y De Apóstoles Y De Cosas Grandes Como Que Hay Una Comezón Por Ahí En Este Tiempo Nosotros Los Cristianos Como Que Queremos Descubrir Cosas Grandes Y Vienen Estos Personajes Diciendo Fíjese Bien Lo Que Dice En Este Escrito Este Líder El Tema De La Paternidad Espiritual Es Tan Crucial Es Tan Importante Es Tan Necesario Es Vital Es Lo Mejor Que Pudiera Sucederle A Porque Dice El Tema De La Paternidad Espiritual Es Tan Crucial En Este Tiempo De Avivamiento Con Resultado De Crecimiento En La Iglesia En 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 Estos Días Sabe Que Dicen Estos Personajes Que Los Pastores Hemos Estado Dormidos Que Los Pastores Hemos Estado Perdidos Por Ahí Y Que Dios Los Ha Enviado A Ellos Porque Ellos Son Los Que Vienen En Lugar De Los Apóstoles De Hace Dos Mil Años Los Primeros Apóstoles Del Señor Y Que Ellos Son Los Que Van Empezar Este Nuevo Movimiento Y Que Los Que Estamos Acá Estamos Perdiendo El Tiempo Hermano Hermana Yo Apenas Tengo 37 Años Hay Quienes Tienen 40 50 Y Hasta 60 Hay Muchos Que Yo Conozco Que Ya Se Fueron Con El Señor Y Uno Que Yo Conocí Cuando Recién Me Convertí Ya Les He Platicado Un Hombre Que Tenía 89 Años De Cuando Yo Lo Conocí Y A Los 19 Años El Señor Lo Mandó De Evangelista Por Todos Estados Unidos A Los 19 Años Cuando Yo Lo Conocí Tenía 89 Cuantos Años Trabajó De Evangelista En Estados Unidos 70 Años Y Ahí En La Congregación Cada Servicio Este Hombre Ya No Predicaba Ya Estaba Muy Ancianito Muy Cansado Pero Sus Dos Hijos Un Hombre Y Una Mujer Lo Traían Del Brazo Y A Él Le Gustaba Sentarse En Medio De La Congregación Y Ahí Lo Sentaban Era Un Privilegio Tener A Ese Hombre Allí Y Ese Hombre Estaba Allí Ya Para Empezar La Predicación Decían Vamos A Dejarle Unas Palabras Al Hermano Rodríguez Un Hermanito Chiquito Así Pero Apenas Comenzaba A Decir Dios Les Bendiga Y Comenzábamos A Llorar Todos Esa Era Influencia Del Espíritu Santo El Hombre No Gritaba El Hombre No Hacía Escándalo Hablaba Con Una Pausa Así Pausadito Tranquilo Bajito Que A Que Veces Había Que Estar Atento A Ver Que Decía Pero Cuando Él Comenzaba A Hablar Comenzaba A Sentirse El Poder De Dios Han Pasado 37 Años Y Yo No Puedo Recordarlo Sin Sentir Algo Allá Dentro Imagínese Usted Cuántos Hombres De Aquellos Tuvieron Que Entregar Su Vida Murieron Subrieron Persecuciones Porque Entonces Mucha Gente No Quería Saber Nada Del Evangelio En México Centro América Donde Quiera Eran Perseguidos Eran Golpeados Y Tanta Cosa Y Que Venga Ahora Alguien Y Diga Los Que Han Estado Hasta Estos Días Han Estado Dormidos Que Que Y Por Que Hay Tanto Cristianismo En Estos Días Y Donde Estaban Todos Esos Profetas Y Todos Esos Apóstoles Antes Había Solamente Siervos De Dios Solamente Hombres De Trabajo Solamente Personas Que Predicaban Y No Cobraban Antes Nadie De Esos Cobraban Los Cantantes No Iban A Cobrar Era Un Privilegio Para Uno Ir A Predicar Era Un Privilegio Para El Cantante Ir A Cantar En A A Lo Que Dios Había Hecho Por Él Ahora Nadie Va A Predicar Si No Le Pagan Grandes Cantidades De Dinero Nadie Va A Cantar Si No Le Pagan Grandes Cantidades De Dinero Y Todos Los Pastores Que Me Van Estar Viendo Van A Darse Cuenta Y Saben Que Así Es Porque Muchos De Los Que Me Van Estar Viendo Han Pagado Cantidades Grandes De Dinero Por Traer A Cantantes Para Que Para Que Les Hagan Avivamientos Avivamientos Pagados No Señor Gracias Así Me Quedo Yo No Quiero Traerles Nadie Que Les Que Nos Cobre Para Predicarles A Ustedes Aleluya Oiga Esto Recuerde Aquí Este Líder Dice El Tema De La Paternidad Espiritual Es Tan Crucial En Este Tiempo De Avivamiento Con Resultado De Crecimiento En La Iglesia Y Hay Multitudes De Hermanos Que Se Asombran Al Descubrir Aquello Y Lo Toman Para Ellos Dice El Tema De La Paternidad Espiritual Es Tan Crucial En Este Tiempo Es Necesario Para El Crecimiento De La Iglesia Y De Donde Han Sacado Eso De La Paternidad Espiritual Que No Existe En La Biblia De Donde Han Sacado Eso Es Es Un Invento De Ellos Mismos Para Que Los Hombres Se Le Rindan A Ellos Para Que Les Rindan Homenaje Para Que Los Adulen Para Que Les Tengan Un Respeto Especial Están Tratando No Por Ellos Mismos Hay Una Fuerza Aparte De Ellos Que Los Está Controlando Para Poder Traer A Toda La Gente De Rodillas A Los Pies De Ellos Y Después A Los Pies Del Otro Solamente Hay Uno Ante El Cual Usted Se Tiene Que Arrodillar Y Ese No Es Rafael Rodríguez Es El Cristo De La Gloria Que Está En Medio Nuestro Usted No Se Tiene Que Arrodillar Delante De Nadie Más Oiga Bien Lo Que Le Digo Si El Señor Me Lleva Un Día De Estos Y Usted Estando En Este Lugar Le Cambian El Mensaje Y Le Empiezan A Decir Que Usted Tiene Que Llamarles Padre Y Que Ahora Si Es La Revelación Sálgase Váyase Escape Por Su Alma No Vaya Dejar Que Lo Envuelvan Porque Así Va A Comenzar Todo Cuando El Anticristo Venga Ya Va Encontrar A La Gente Trabajada Y Más A Los Que Están Dentro Del Pueblo Cristiano Ponga Mucha Atención Una Vez Más Le 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 Esto Y Le Voy A Seguir Leyendo Lo Que Dicen Estas Personas Si Usted No Lo Creo Luego Me Dice Y Digo Quien Es Y Donde Lo Encuentra El Tema De La Paternidad Dice Este Dice Deja Entrar Este Tema Del De La Paternidad Espiritual Y Te Va A Crecer La Iglesia Tremendamente Dice El Tema Es Central O Sea Tiene Un Eje Es Un Eje En La Iglesia El Tema Es Central Porque El Cuerpo De Cristo Necesita Verdaderos Padres Y Verdaderas Madres Que Ayuden A Desarrollar Hijos Saludables Y Maduros Que Necesitas Padres Espirituales Y Madres Espirituales Perdóneme Y Que Me Perdonen Los Hermanos Que De Pronto No Van Estar De Acuerdo Conmigo Pero Tú Necesitas De Mi Como Padre Espiritual No Señor Usted Tiene Al Espíritu Santo En Usted El Apóstol Pablo Escribiendo A Los Romanos Claramente Dice Que Usted Se Tiene Que Dejar Guiar Por El Espíritu Allá En Romanos 8 26 Dice Que El Espíritu Santo Viene A Nosotros Porque Nosotros No Sabemos Pedir Como Conviene Nosotros No Sabemos Dirigirnos Espiritualmente Y Si Rafael Rodríguez No se sabe Dirigir Espiritualmente De manera Que Tiene Que Venir El Espíritu Santo A Dirigirlo Como Rafael Rodríguez Va A Dirigirte A Ti Y En El Momento Que Rafael Rodríguez Te Diga Que Él Te Va A Dirigir A Y Entonces Tiene Que Hacerlo Por Su Cuenta El Espíritu Santo Tiene Que Salir Y Si El Espíritu Santo Tiene Que Salir Y Rafael Te Dirige Te Va Echar A Perder Hermanos Rodríguez Pero No Nos Está Dirigiendo Te Estoy Dirigiendo De Acuerdo A Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Y 12 Y Que Dice Hermano Efesios Capítulo 4 Versículos 11 Y 12 Dice Porque El Mismo Jesús Constituyó A Unos Apóstoles A Unos Profetas A Otros Maestros A Otros Evangelistas Y Otros Pastores Cristo Los Constituyó A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio Piense Bien Si Se Trata De Perfeccionar A Los Santos Como Van A Ser Perfeccionados Por Un Imperfecto Tienen Que Ser Perfeccionados Por El Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Pero Y Usted Hermano Rodríguez Yo Soy Un Instrumento A Través Del Cual Dios Te Da El Crecimiento Y Dios Te Lleva A La Perfección Dios No Rafael Rodríguez Piensen Esto Esto Es Serio Dice Así Una Vez Más El Tema Es Central El Tema De La Paternidad Y Maternidad Espiritual El Tema Es Central Porque El Cuerpo De Cristo Necesita Verdaderos Padres Y Verdaderas Madres Que Ayuden A Desarrollar Hijos Saludables Y Maduros Esos Padres Y Madres Espirituales Son El Movimiento Son Los Hombres Y Las Mujeres Que Son Admitidos Ahí En Ese Núcleo Para Que Tú Tengas Que Decirle A El Padre Padre Y A Ella Madre Mi Padre Espiritual Mi Madre Espiritual Mira Lo Que Dice Aquí Este Escrito Esto Está Serio Hermanos Dice Aunque Hablamos Entonces De Paternidad Espiritual Estamos Incluyendo También El Ministerio De Algunas Mujeres Como Madres Espirituales Dentro Del Cuerpo De Cristo Sigue Diciendo Este Escrito Concebimos Pues A La Paternidad Espiritual Como Paternidad Y Maternidad Dice También Aquí Por Lo Tanto Lo Que Veremos Adelante Tiene Tiene Ver Con Las Características Que Estos Padres Y Madres Espirituales Desarrollan Como Parte De Su Llamado Ahora Viene A Decir Algo Todavía Más Tremendo ¿Quién Es Un Padre Espiritual? Esa Es La Pregunta Que Pone ¿Quién Es Un Padre Espiritual? Y La Respuesta Que Él Da Dice Los Padres Espirituales Son Fuente De Amor Del Amor Del Padre Celestial Ya Que El Amor De Cualquier Padre Espiritual Solamente Es Un Pálido Reflejo Del Amor De Dios Pero Lo Primero Que Dice ¿Quién Es Un Padre Espiritual? Los Padres Espirituales Son Fuente De Amor Perdóneme Hermano Abra Sus Ojos Ahí Se Lo Van Llevando Poco A Poco Y Dice Los Padres Espirituales Este Líder Que Es Padre Espiritual Porque Ya Lo Nombramos Padre Espiritual Ya Lo Ungimos Para Que Fue Padre Espiritual Y Esta Mujer Que Es Madre Espiritual Dice Ellos Fíjese Bien Son La Fuente De Amor Esa 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 Herejía ¿Por Que? Porque La Única Fuente De Amor Es Dios La Única Fuente De Amor Es Cristo Nadie Más Oiga Bien Por Eso Dice Dele Un Aplauso Al Señor Si Lo Dese Gloria a Dios Se Lo Voy A Leer Una Vez Más Dice Así ¿Quién Es Un Padre Espiritual? Él Está Describiendo Al Padre Espiritual Al Hombre Y A La Mujer Que Son Escogidos Y Son Ungidos Supuestamente Para Que Sean Padres Espirituales ¿Quién Es Un Padre Espiritual? Dice Los Padres Espirituales Son Fuente De Amor Y Cita Una Escritura Filipenses 1 8 Que Dice Porque Dios Me Es Testigo De Como Os Amo A Todos Vosotros Con El Entrañable Amor De Jesucristo Pablo Dijo Dios Sabe Como Los Amo ¿Verdad? Pero Pablo No Dijo Yo Soy La Fuente De Amor De Ustedes No Señor El Único Que Es La Fuente De Amor Es Dios El Único Que Puede Decir Yo Soy La Fuente De Amor Es Cristo Nosotros No Podemos Decir Eso Porque Vamos A Estar Queriendo Usurpar El Lugar De Dios Y Si Le Dicen Quien Es Un Padre Espiritual Quien Es Una Madre Espiritual Es La Fuente Del Amor No Hermanos Ningún Hombre Es Fuente De Amor La Única Fuente De Amor Es Dios Y No Hay Nadie Más Gloria a Dios Pero Le Dan La Escritura Le Dan La Escritura Pero Aunque Le Dan La Escritura La Escritura No Nosotros Debemos Tener Cuidado Fíjese Bien Sigue Él Diciendo Describiendo Al Padre Espiritual Quien Es Un Padre Espiritual Dice Los Padres Espirituales Son Fuentes De Seguridad Imagínense Que Usted Tenga La Seguridad De Mí Dijo Jeremías Maldito El Varón Que Confía En El Hombre Y Pone Carne Por Su Brazo Y Su Corazón Se Aparta Del Señor Pero Bendito El Varón Que Pone Su Confianza En El Señor Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Oiga Bien Una Cosa Una Cosa Es Que Usted Me Busque Como Su Hermano Mayor Como El Hermano Que Tiene Unos Días Más Que Está Caminando Con El Señor Una Cosa Es Que Usted Me Busque Como El Hermano Que Tiene Un Poquito Más De Conocimiento Y Así Yo Lo Pueda Ayudar Apoyar Animar Esa es Una Cosa Pero Que Usted Me Busque Como Una Fuente De Seguridad No Hermano Yo No Lo Voy A Engañar Entonces Un Padre Y Una Madre Espiritual Que Sean La Fuente De La Seguridad Espiritual No No Hermano No Es Así Y Por Eso Le Digo Ahí Va A Escuchar Usted Esos Términos Va A Escuchar A Esas Personas Metiendo Su Doctrina Por La Radio Por La Televisión Y Van Empezar A Meterle Poco A Poco Esa Doctrina Y Le Van A Dar Escrituras Y Como A veces Uno No Pone Atención Simplemente Le Dicen Algo Gloria a Dios Amén Y Le Dan Escritura Y Hasta La Nota Y No Se Da Cuenta Que Lo Están Envolviendo Y Se Lo Están Llevando Por Otro lado Recuerde Cuando Le Digan Que El Padre O La Madre Espiritual Son La Fuente De La Seguridad Usted Diga Perdóneme Pero Mi Seguridad Aquí En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Yo No La Tengo En Rafael Rodríguez Mi Seguridad Espiritual Yo La Tengo En Cristo Mi Seguridad Espiritual Está En Dios Mi Seguridad Espiritual Está En El Espíritu Santo Que Está En Nosotros Yo Respeto A Rafael Rodríguez Yo Le Digo Una Vez Más Como Se Lo Digo Desde Hace Treinta Y Siete Años Yo No Soy Más Que Otra Oveja Del Mismo Rebaño Yo Soy Una Ovejita Más Como Usted Nada Más Con Una Responsabilidad Mayor Pero Somos Ovejitas Del Mismo Rebaño Tanto Tiene Necesidad Usted Como Tengo Necesidad Yo Hermano Y Usted También Necesita Ánimo Del Señor Claro Hermano Y Se Desespera Claro Hermano Y Usted También Se Declara Rendido Claro Delante Del Señor Yo No Me Declaro Rendido Delante De Satanás Pero Delante Del Señor Le Digo Señor Ya No Puedo Ya No Soporto Señor Ayúdame Desfallezco Señor Pero Él Es La Fuente De Mi Seguridad Como Él Es La Fuente De Su Seguridad Una Vez Más Le Digo Su Seguridad Ponen Rafael Rodríguez Se Hundió Se Perdió Ponga Su Seguridad En Cristo Ponga Su Seguridad En Dios Ahí Debe De Estar Gloria a Dios Dice Aquí Los Padres Espirituales Son Fuente De Seguridad Sigue Diciendo Todavía Con Este Punto Un Padre Es Fuente De Seguridad De Su Hijo Pues Representa Una Figura De Autoridad Y De Superior Frente A Los Enemigos Fíjese Bien Un Padre Es Fuente De Seguridad De Su Hijo Como Diciendo El Líder Espiritual Es Fuente De Seguridad Tuya Pues Representa Una Figura De Autoridad Claro Que Este Lugar Buscando Que Tú Pongas Tu Confianza En Dios Pero Nosotros No Somos La Fuente De Seguridad Pues Representa Una Figura De Autoridad Y De Superioridad Frente A Los Enemigos Si Usted Tiene Un Problema Espiritual Yo Vengo Y Le Ayudo A Orar Y Junto Con Usted Reprendo A Satanás Pero Yo No Soy El Que Ahuyenta Satanás El Que Ahuyenta Satanás Es Cristo Dios Es El Que Lo Echa Afuera Yo Nada Más Invoco El Nombre Del Señor Junto Con Usted Pero Yo No Soy El Que Le Libra Es Dios El Que Le Libra Dice Allá En Hechos Y Será Que Todo Aquel Que Invocare El Nombre De Rafael Rodríguez Nombre Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Solamente El Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Gloria a Dios Todavía Hablando De Que El Padre O La Madre Espiritual Son La Fuente De Su Seguridad Dicen Una Tarea Fundamental De Un Padre Es Proporcionar Esta Seguridad A Sus Hijos Al Tratarlos Con Ternura Con Amor Y Enfrentar Con Valentía Todo Adversario Que Se Levante Contra Sus Hijos Ah Mire Que Bonito Se Escucha Verdad Que El Padre Espiritual El Líder Espiritual Se Presenta Contra Sus Enemigos Y Los Hace Huir No Hombre Cuando Usted Más Necesita Estamos Dormidos Nosotros Cuando Nos Llama Con Más Emergencia No Nos Encontró Porque El Teléfono No Servía O Porque Lo Desconectamos Aún Para Descansar Un Rato Somos Seres Humanos Nos Cansamos Solamente Hay Uno Que Nunca Duerme Es El Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Y Dijo Jeremías Jeremías Dijo Jeremías 33 3 Clama A Mí Yo Responderé Clama A Mí Yo Te Contestaré Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Rafael Rodríguez Se Duerme Que Si Se Duerme Rafael Rodríguez Está Siempre Pendiente Nombre Para Que Le Digo Cuando Menos Acuerde Usted Cuando Más Me Necesite A Poco Me Busca Y A Poco Me Encuentra Dormido Y A Poco Estuve Trabajando Para El Señor Y Ese Fue El Horario Que Me Acosté Y Cuando Uno Tiene Días Sin Dormir Usted Se Duerme Hermanos Y Ahí Le Pasa Un Tren Por Encima Y No Se Puede Despertar Es humano Pero Una vez Más Le Digo Ponga Su Mirada En Dios Aprenda Hablar Con Dios Él Si Es Su Seguridad Él Si Es Su Defensor Él Si Es El Que Echa En Corrida Su Enemigo Dele Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Y Le Digo Hermanos Y Le Digo Esto Los Que Andan Por Ahí Investigando A Ver Que Nuevas Recogen En El Internet Se Encuentran Con Esto Y Encuentran Dice Ay Gloria a Dios Que Y Les Dan Las Escrituras Miren Que Escrituras Dan Para Decir Nosotros Los Padres Espirituales Y Las Madres Espirituales Somos La Fuente De Su Seguridad Y Le Dicen Por Que Aquí Allá Y Luego Le Citan La Escritura Miren Que Tremendos Pues Lo Emocionan Todo Mire Lo Que Dice Primera De Tesalonicenses Capítulo Dos Primera De Tesalonicenses Capítulo Dos Versículo Pablo Dice Antes Fuimos Tiernos Entre Vosotros Como La Nodriza Que Cuida Con Ternura Sus Propios Hijos Tan Grande Es Nuestro Afecto Por Vosotros Que Hubiéramos Querido Entregaros No Solamente El Evangelio De Dios Sino También Nuestras Propias Vidas Porque Habéis Llegado A Sernos Muy Queridos Porque Os Acordáis Hermanos De Nuestro Trabajo Y Fatiga Como Trabajando De Noche Y De Día Para No Ser Grabosos A Ninguno De Vosotros Os Predicamos El Evangelio De Dios Se Citan Estas Palabras De Pablo Un Verdadero Siervo De Dios No Copias Oscuras Como Nosotros Esos Hombres Eran Hombres Que Se Entregaban Completamente Y Que Cuando Dijeron Estas Palabras Tenían Respaldo Espiritual Las Decían Porque No Eran Palabras De Ellos Eran Palabras De Dios Directamente A Través De Ellos Pablo Les Escribió A Los Hermanos Cuando Se Trató De Enseñarles Acerca Del Arrebatamiento Les Dijo Y Les Digo Esto En Palabra Del Señor Así Como Que Dios Mismo Se Los Está Diciendo Pero Esos Eran Hombres A Los Cuales Hermanos Hay Que Creerles Y Aún Así No Confiamos En Ellos Para Salvación Ni Para Seguridad Aceptamos Sus Escritos Sus Palabras Nos Gozamos Pero Seguimos Creyendo En Cristo Seguimos Creyendo En Dios Para Seguridad Y Para Fortaleza Espiritual Oiga Esto Fíjese Hermano Hasta Donde Llega Esta Influencia Quien Es Un Padre Espiritual Un Padre Espiritual Es Un Alimentador Espiritual ¿Cómo Es Un Padre Espiritual Es Un Alimentador Espiritual Una Cosa Es Que Yo Le Predique La Palabra Que Yo Le De Escrituras Positivas Escrituras Que Le Animen Que Le Alimenten Espiritualmente Pero Estoy Tomando La Comida De Dios Y Se La Estoy Dando No Es Algo Que Sale De Mi Y Se Lo Doy A Usted Sin Embargo Lo Ponen Como Si Fuera Algo Que Ellos Dan ¿Quién Es Un Padre Espiritual Un Padre Espiritual Es Un Alimentador Espiritual Dice El Padre Tiene Alimento Preparado Es La Mesa De La Casa Por Eso El Hijo Aunque Tenga Muchas Opciones De Alimento Busca Comer De La Mesa Del Padre Mire Que Tremendo Dice El Hombre Hablando Del Miembro De La Iglesia El Hombre Aunque Tenga Muchas Opciones Donde Alimentarse Pero Busca A Su Padre Para Que Lo Alimente Una Vez Más Piensen Esto Una Cosa Es Que Le Comparta Uno Palabra De Dios Una Cosa Es Que Ore Uno Por Usted Y Otra Cosa Que Uno Diga Que Uno Es La Fuente Del Alimento Espiritual Que Viene Al Líder Para Alimentarse Espiritualmente No Usted Viene Al Líder Para Que Líder Le Ayude Lo Respalde Lo Apoye Para Que Se Conecte Usted Con El Que Le Alimenta Espiritualmente Ese Es El Verdadero La Verdadera Forma Que Tiene Que Trabajar El Siervo De Dios Gloria a Dios Dice Así El Padre Espiritual Debido A Que Conoce Las Necesidades De Su Hijo Sabe Cual Es El Alimento Necesario Para El Para El Saludable Crecimiento Que Dosis Es La Apropiada Y Cuando Darle El Alimento Que Sabe Uno De Lo Espiritual Que Se Yo De Lo Que Usted Necesita Espiritualmente Es Dios El Único Que Sabe Que Es Lo Que Usted Necesita Dice Aquí Este Personaje Espiritual Es Sostén Espiritual Dice Una Necesidad Esencial De Todo Hijo Es Saber Que Tiene Un Padre Al Que Puede Acudir En Momentos De Necesidad O Angustia Que Le Parece Que Usted Tiene Que Acudir A Mi En Su Momento De Necesidad O Angustia Para Lo Que Puede Acudir A Mi Es Para Decir Mi Hermano Rodríguez Me Siento Muy Mal Ore Por Mi O Venga Por Favor O Ahí Voy A Su Casa Pero No Va A Venir Para Que Yo Le De Lo Que Usted Necesita Va Venir Para Que Yo Le Ayude A Orar Para Que Nos Unamos Y Para Que Juntos Busquemos Al Señor Y Usted Tenga La Respuesta A Su Necesidad Bendito Dios De Un Aplauso Al Señor Gloria Dios O Padre Espiritual ¿Quién Es Una Madre Espiritual? Un Padre Espiritual Una Madre Espiritual Es Un Proveedor Los Padres Siempre Son Buscados Por Los Hijos En Búsqueda De Apoyo En Momentos De Necesidad Porque Saben Que Los Padres Son Fuentes De Recursos Tenga Cuidado Un Padre Es Un Proveedor De Recursos Materiales Pero También De Recursos Espirituales Termina Diciendo Cuando los Padres Pueden Proveer Visión Unción Dirección Y Consejo Que Yo Le Puedo Oiga Bien Que Yo Le Puedo Proveer De Visión Espiritual No Hermano ¿Quién Dijo Eso? La Visión Espiritual Viene De Dios ¿Cómo Le Voy A Dar Yo Visión A Usted? Bien Dijo El Señor Jesús Un Ciego Guiando A Otro Ciego De Mía Usted No Hay Nada Que Espiritual Las Madres Espiritual Proveen Visión Espiritual Unción Espiritual Quiere Decir Que La Unción Ya No Viene De Dios La Unción Es De El Líder Para El Miembro Tenga Mucho Cuidado Porque Ahora Están Impartiendo Ya Le Voy A Hablar De Unos Temas Como Los Predican De Que Están Distribuyendo Ministerios Están Distribuyendo Unción Y Toman Escrituras Como Aquella Cuando Dios Dice A Moisés Moisés Voy A tomar De Ti Y Lo Voy A Poner En Los 70 Varones Dios No Está Diciendo Que Le Va A Quitar A Moisés Y Le Va A Los Otros Está Diciendo Lo Mismo Que Puse En Ti Les Voy A Poner A Estos Y A Este Y A Este Pero Es Dios El Que Les Pone No Es Moisés El Que Les Comparte Lo Que Tiene Dice Aquí Los Padres Espirituales Y Las Madres Espirituales Buscan Multiplicarse En Otros Fíjense Bien Que Lo Instruyen Que Lo Alimentan Que Le Dan Visión Para Multiplicarse En Ellos Entonces Ya No Es Dios El Que Se Multiplica En Ellos Es El Líder Por Eso Le Digo Tenga Mucho Cuidado Aquí Dice Aquí Un Deseo Natural En Los Padres Es Reproducirse En Los Hijos Es decir Transmitir Lo Que Ha Recibido Del Señor Impulsando A Sus Hijos Para Que Lleguen Más Allá De Donde Ellos Han Llegado Por Eso Los Padres Quieren Que Sus Hijos Sean Una Extensión De Su Ministerio Yo No Quiero Que Usted Sea Una Extensión De Mi Ministerio Yo Quiero Que Usted Vaya Más Allá De Donde Yo Llegué Pero Llevando El Reino De Dios No Llevando Mi Unción O Esto Mío Aquello Mío No Usted Llega Lo De Dios Y Usted Puede Hacer Cosas Todavía Más Gloriosas Si Usted Le Permite Al Señor Que Obre A Través De Usted Bendito El Nombre Del Señor Le Voy A Leer Algo Más Y Aquí Vamos A Detenernos Con Esto Dice Los Padres Y Madres Espirituales Transmiten Vida Los Padres Espirituales Al Igual Que Los Padres Naturales Transmiten Vida A Sus Hijos La Vida De Dios Fíjese Los Padres Y Madres Espirituales Transmiten A Sus Hijos La Vida De Dios Lo Hacen Al Cubrirlos Espiritualmente Al Interceder Por Ellos Al Imponerles Manos Al Entrenarlos En El Ministerio La Vida Espiritual Se Transmite Al Engendrar Los Hijos Al Dar A Luz Ministros Y Siervos De Dios Y Así Sigue Hablando De Muchas Cosas Parecidas Una Vez Más Les Digo Hermanos Estamos En Un Tiempo Muy Difícil Y Si Nosotros Vemos La Escritura Con Que Comenzamos Démonos Cuenta De Algo Muy Especial Dice Así Acuérdese Malaquías Capítulo Cuatro Versículos Cinco Y Seis Aquí Dios Envío El Profeta Elías Antes Que Venga El Día De Jehová Grande Y Terrible Él Hará Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres Está Hablando De Que Viene Una Unción De Parte De Dios Pero Directamente A La Iglesia A Todo Aquel Hombre O Mujer Que Le Permita Dios Que Trabaje A Través De Él Pero Se Está Tomando De Esta Manera Que Viene Una Unción Espiritual Para Que Los Que Están Ya Con Más Tiempo En El Señor Sientan El Amor De Padres Para Los Demás Hermanitos Que Tienen Menos Tiempo Y Que Esa Influencia Espiritual Va A Ser Que Los Hermanos Que Son Miembros De La Iglesia Sientan Ese Amor De Hijos Para El Líder Y Entonces Va Haber Esa Comunión Y Se Lo Ponen Tan Bonito Que Terminan Los Hermanos Después Del Servicio Llorando Y Abrazándolo Y Diciéndole Padre Mío Mi Padre Espiritual Así Porque Hermanos Conforme A Lo Que Nosotros Como Líderes Permitamos Que Se Mueva En La Iglesia Así Se Va A Mover Pero No Debemos Dejar Que Entre Otra Influencia Sino La Única Que Tiene Que Entrar Y Es La Influencia Del Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Es La Influencia Del Espíritu Santo Que Está En Usted Y Que Está En Mi La Cual Se Tiene Que Mover En Medio Nuestro Una Vez Más Le Digo Yo Sé Que Voy A Ser Criticado Hace Unos Días Atrás Estaba Hablándole Sobre Unos Temas De Este Tipo Y A Los Dos Días Tenía Ahí En Frente Una Pickup Con Un Equipo De Sonido Hablando Un Montón De Cosas Ahí En Frente Cruzando La Calle ¿Por Qué? Porque No Les Gusta Que Digamos Estas Cosas Y ¿Quiénes Son Esas Personas Que Se Les Sube La Sangre A La Cabeza Y Son Capaces De Ir A Un Lugar A Provocar Humanamente Hablando Si Se Encuentran Otro Carnal Acá Olvídese Lo Que Se Arma Ahí Pero Eso No Tiene Que Ser Porque Tenemos Que Predicar La Verdad Y Lo Único Que Tenemos Que Hacer Que El Espíritu Santo Sea El Que Obre Y El Que Le Muestre A La Gente Donde Está La Verdad Pero No Tenemos Que Agredir A Nadie En Estos Días Hay Unos Líderes Reconocidísimos Hay Uno De Los Más Reconocidos Aquí En Estados Unidos El Cual Dice Yo Maldigo A Todo Aquel Que No Este De Acuerdo Con Mi Ministerio Como Que Yo Lo Maldigo Si El Señor No Dice Eso El Señor Dice Ora Por Los Que Te Aborrecen No Dice Que Los Maldigas Hay Otro Que Dice Yo Tengo La Autoridad Para Juzgar Y Mandarlos Al Infierno A Los Que No Estén De Acuerdo No Hermano No Es Eso El Único Que Tiene Autoridad Para Juzgar Y Que Va A Venir A Juzgar Es Cristo Jesús Pero Usted Y Yo Tenemos Que Predicar El Evangelio De Salvación Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Mira Hermano Leamos Esto Una Vez Más Y Oremos Al Señor Malaquías Capítulo 4 Versículos 5 Y 6 He Aquí Yo Os Envío El Profeta Elías Antes Que Venga El Día De Jehová Grande Y Terrible El Hará Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres No Sea Que Yo Venga Y Hiera La Tierra Antes De que Cristo Venga Va a Haber Una Oportunidad De manera Que Podemos Predicar Con Autoridad Y Va a Haber Una Oportunidad Para que Los Que Estamos Perdiendo El Tiempo Tengamos Tengamos La Claridad Para Entregarnos De Corazón Al Señor Para Que Ya De Ahí Quede Determinado Que El Que No Abre Su Corazón Para La Libertad Espiritual Se Va a Quedar Rezagado Ahí Viene Una Última Oportunidad Y Debemos Aprovecharla Viene Una Oportunidad Para El Mundo Donde Se Le Va Estar Predicando Pero Va A Ver Quien Le Predique Verdaderamente El Evangelio En Estos Días Hay Muchos Evangelios El Evangelio De La Prosperidad Ese Es Uno Puro Material Puro Material Puro Material Y Muchas Veces Se Está Predicando Solamente Liberación 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 Muchas Veces Solo Sanidad 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 Porque Eso Trae Gente Hay Muchas Cosas Que Tenemos Que Recibir Con Lo Que Tenemos Que Alimentarnos Pero No Solamente Una Cosa Como Le Digo Posiblemente Muchos Hermanos De Pronto Digan El Hermano Rodríguez Parece Un Poco Raro Óigalo Con Atención Guárdelo Investigue Por Ahí Ponga Como Dicen En Mi Tierra Pare Oreja Por Ahí En Lo Que Va Escuchar Y Esto Que Le Estoy Diciendo Lo Va Escuchar Y Le Digo Esto Porque Yo Ya Lo Descubrí Desde Hace Tiempo Y Ahí He Estado Con Pendiente De A ver Cuando Comienzan A Levantar El Volumen Para Alertar A La Gente Ya Es El Tiempo Y Me Voy A Meter En Muchos Problemas Porque Yo No Veo A Muchos Que Estén Dispuestos A Abrir La Boca Muchos Quieren Mejor Quedarse Ahí Ocultos Calladitos Pero Alguien Tiene Que Hablar Y Si Ya Me Toca Hablar Tendré Que Hablar Pero Ya Le Digo Escúchelo Ponga Atención Y Escuche Alrededor Por Ahí Va Escuchar Esto Lo Que Yo Le Dije Ponga Atención Y Usted Va Escuchar Lo Mismo Que Le Dije Porque Esa Es La Doctrina Que Traen Estas Personas Y Es Una Doctrina Nueva Es Una Doctrina Que Nunca Se Conoció Antes De Estos Días De Manera Que Hay Que Tener Cuidado Cristo Dijo Ya Para Terminarle Cristo Dijo A Nadie Llaméis Padre En Esta Tierra Hablando Espiritualmente Hay Veces Que Los Hermanos Pero Ya Este Es Asunto Muy Personal Este Es Un Asunto De Entre Nosotros Que A Veces Uno Se Trata Con Ese Cariño Afectivo Y A veces Uno Aquí Hay Un Hermanito Que Me Dice Mi Papá Y Mi Papi Pero Es Un Amor Afectivo El No Está Poniendo Su Confianza En Para Salvación Ni Nada De Eso Pero Es Algo Muy Personal A pocos Son Hermanos Que No Han Tenido Ese Calor De Padre A Uno Lo Sienten Así Con Esa Confianza Pero De Eso A Poner La Confianza En La Salvación En La Seguridad En El Crecimiento Espiritual O En La Vida Espiritual Hay Mucha Diferencia Estamos Entendiendo Póngase De Pie Há Há